Tú estás delante del mensuale, para que todo el mundo pase la fecha. No, pero hacerlo así en forma guay. En el Facebook una página de Facebook solamente. No, en su página tiene un apartado que está la fecha. No se cree la fecha, al igual que él tenía para sus caprichos, para que curaran las cámaras para que no me ve. Madre, ya voy a darme una foto de un salado. Va sumando, va sumando. Cuando hay toqueas, son de su equipo. El tío, como la recibe. Ya, y que el tío, ya. Mira, 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 cómo se ha dado el viejo a pata y puro. No me la imagino. Es que no me la imagino. Tú que seas rocido, ¿no? Lo mismo. ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Jesús! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Golóóóó! 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 Al lado de la portería casi en corne, la coge y hace así... ¡Ay! 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 Se lo escapó ahí porque se ha metido gol. Era imposible tirar la portería de delante y lo han metido gol. Y las tapas que tenían eran los que se pensaban que le gustaba más la pelota. ¡Ay! 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 ¡Ana! ¡Ana! ¡Ay! ¡Y que a... ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Arriba! ¡Venga Oscar! ¡Estamos viendo! ¡Venga, venga, que saca un córner! ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Muy bien, Óscar, muy bien! ¡Gracias!